Tras 15 años de presunta opresión, operadores de la Ruta 44A tienen nuevo consejo. El presidente electo en 2022, Agustín Ambrosio, por fin asumió el cargo en la base de la colonia Coyopotrero, perteneciente a la ciudad de Puebla. De acuerdo a Agustín Ambrosio, no había podido asumir el cargo pues su antecesor se rehusaba a soltar el poder. Detalló que muchos años fueron blanco de diversas irregularidades. Por parte de la administración pasada se están haciendo mal los manejos de la empresa tanto como operativamente como administrativamente. Entonces nosotros hemos tenido ahorita que el compañero se conduce con grupos de choque como son Antorcha Campesina y amedrenta a los que ya sea tanto a los socios como a los choferes para cometer todos sus tipos de actos ilícitos que a los que acostumbra y a las malas prácticas. En cuestión de compañeros que se oponen en alguna situación lo que hace el compañero es de cierta manera mandarle a encerrar la unidad y como es el único que puede liberar las unidades pues ahí las deja demasiado tiempo sin poderlas ir a acreditar. Comentó que entre la problemática se encuentran las intimidaciones, malos tratos y condiciones laborales poco dignas para los más de 50 integrantes de la ruta. Precisó que anteriormente se les cobraba 10 pesos y ahora 5 por cada minuto de atraso, algo que derivado del tránsito lento ya es insostenible para su economía. Como el cobro de minutos, el cual el operador se ve presionado y que conlleva que el operador haga malas maniobras y esto lleve a cabo accidentes que ha tenido la ruta y al tener un accidente pues lógicamente que el operador es el que va por enfrente. Nos dan poco tiempo para llegar de base a base y eso genera que nosotros tengamos que pagar minutos. Entonces todo ese dinero, como les digo, todo ese dinero se le está quedando a ellos. ¿Y dónde está? Porque no se ve nada que beneficien a la ruta, no se ve nada. No hay ni papel de baño en el baño, los baños están muy sucios, luego han tardado hasta dos meses en poner un foco para un baño cuando se están llevando más de 200 pesos por carro al día. O sea, yo digo, ¿dónde está todo ese dinero? Aparte, nos amedrentan que no nos van a dejar trabajar. Fue así que acompañados de su representante legal llegaron a la base de Coyo Potrero para asumir el mando de las instalaciones. Ya nos cansamos del abuso del señor Hugo Alfaro y sus compinches, ¿no? Que es Víctor Barragá, Manuel May, Sergio Bretón y el contador Bretón. Que no hubiera represalias contra nosotros porque el señor Hugo es muy agresivo ahorita con su gente, puede venir a agredirnos físicamente, no sé. Entonces, si algo nos llegara a pasar aquí a nosotros, al grupo que estamos ayudando a la señora Jacqueline y al señor Ambrosio. Todo lo anterior ocurrió en completa calma y sin conatos de bronca. La Ruta 44A realiza un trayecto que abarca de San Jerónimo Caleras hasta la unidad habitacional La Guadalupana. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13.